Muy bien, a continuación veamos cuáles son los lugares donde se podrá hacer pruebas COVID en las ciudades de La Paz y El Alto. Revisemos los siguientes cuadros, por favor, que aparecen en pantalla. Sitios habilitados para la aplicación de pruebas COVID-19. El CEDES La Paz planifica mejorar la capacidad de diagnóstico para aplicar medidas de contingencia, alta capacidad, instalaciones de la piscina olímpica de Alto Brajes. Fuente, Ministerio de Salud y CEDES. Continuamos revisando cuáles son los sitios habilitados para la aplicación de pruebas COVID, Centros de Salud en La Paz, Atención Centro Integral El Tejar, Centro Ambulatorio Alto Brajes, Centro de Los Rosales, Centro Integral Bajo Pampajasi y la asistencia pública. Tome en cuenta, por favor, estos puntos en la ciudad de El Alto, los centros de salud, sitios habilitados para la aplicación de pruebas de COVID-19, Centro Huayna Potosí, Centro Lotes y Servicios, Hospital Boliviano Japonés, Centro Integral Santa Rosa, Centro Integral Primero de Mayo. Los requisitos, atención, para aplicar estas pruebas COVID-19 de manera gratuita son las pruebas de antígeno nasal. Uno debe estar inscrito en el Sistema Único de Salud, el SUS, y llevar el carnet de identidad del paciente para verificar que esté inscrito en el SUS.